Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Yo me tiro para la disco esta noche para tomar la sala bien y descansarme de la realidad. Y pito un saco, pito todo para llevarme a la nena que me guste para la oscuridad. Voy camino a la salida y me pregunta si te vas, yo le digo si mami de aquí no pasa nada. La noche está por otra persona que me sale en la cabeza cuando tomo y ya la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te traco de mi mentira, que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te traco de mi mentira, que hago es pensar en ti, mujer. Ya, bebé, y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Es que no sé por qué cuando tomo pienso en usted y te quiero comer, te quiero comer. Un traco, dos tracos, tres tracos y te estoy llamando y cuatro tracos, cinco tracos. A la puerta de tu casa ya yo le estoy llegando. A mí me excita que una parte de tu cuerpo, quiero sentirle esta pasión a fuego lento. Yo te abrocando bastones de sentimiento, ven que yo te deseo. A la quiero ver. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te traco de mi mentira y lo que hago es pensar en ti, mujer. Esa mujer que a mí me dio placer y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Yo no te traco de mi mentira y lo que hago es pensar en ti, mujer. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer y te llamaré después para hacerte mi amor. Esa mujer es que no sé por qué cuando tú no piensas en usted y te quiero comer, te quiero comer. Esa mujer es que no sé por qué cuando tú no piensas en usted y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Esa mujer es que no piensas en usted y me lo supo hacerla hasta el amanecer. Gracias.